Y ya suenan las guitarras y todo está listo para que Jorge Mérida interprete este tema. Soy marino vivo errante, uso por los siete mares. Soy un navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiro le habla a la mujer que quiero. Y solo el mar me contesta, ya no llores marinero. Veníse en el siete mares, por puerto de puerto en puerto, llevando contigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarte, juntito a mi gran cariño. Esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Estrellita marinera, compañera de nosotros. ¿Qué noticias tienes hora, de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco. Las altas o las grandes, que me arrastran y me alejan. Cuando entremos en Tampico, quédense un ratito quietas. Tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas. Me diste en el siete mares, corriendo de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño. Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Jorge Mérida, cantándole a los siete mares, que están crece y crece los mares. Y tanta agua, mucha agua. Sí, pues tanta lluvia y el deshielo, sobre todo, de los glaciares. Dicen que van a hacer que los mares suban de nivel. Pero es la misma agua. No crece el agua. La tenemos prisionera en el planeta. Es la misma. Si Cleopatra se bañó Matajari o Josefina, la de Napoleón, con agua, tal vez algunas moléculas lleguen a los ríos, a los mares o a nuestro baño también. No fue con leche de borra. Sí, claro, para embellecer su piel. Pero es que estaba aprieta, aprieta la condenada de Cleopatra. O sea, era africana. Sí. Bueno, claro, era descendiente de los Ptolomeos, que no eran tan negros. No, pero no era para nada, ni siquiera morena. Era alegría, la mujer, alegría. Sí, pero es la misma agua. Estamos como si la tuviéramos envasados. Claro que alguna está capturada por hielo y al deshacerse el hielo, aumentan los niveles, como decías tú, Adela. Y lo malo es que esa misma agua de hace miles y cientos de años, en una porción muy grande, está contaminada. Sí, es poco lo que tenemos de agua dulce. Aunque hay lagos como el de Rusia, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Que es el más grande de los recipientes de agua dulce. Sí. Y aquí tuvimos al centro del país agua salada, como si fuera la del mar. En los cenotes, allá en Yucatán, y esas áreas, hay una extraña comunicación de túneles, con agua que ha estado guardada ahí muchos años, o que se renueva y que se mueve con corrientes de ríos internos. ¿Te acuerdas que ahora, no sé si fue puro cuento del gobierno del Distrito Federal, en el gobierno pasado, en el de EBRAR, decían que estaban perforando en Ixtapalapa, quién sabe cuántos miles de metros para sacar agua de la profundidad de la tierra, pero agua que estaba ahí sin moverse por miles de años. ¿No te acuerdas que hubo un...? No, no me acuerdo. Hasta perforaron los... Pero no pueden perforar muy hondo, no hay maquinaria suficiente para hacer unos hoyos de kilómetros, no. Pues era un proyecto muy importante que tenía el gobierno del Distrito Federal para abastecer de agua toda la zona de Ixtapalapa. Ojalá. Y no sé si lo están haciendo o no, pero mucha gente decía, pero si esa agua que ha estado ahí metida tanto tiempo, ¿cómo nos la van a dar para uso humano? Oye, pero es que esa agua yo pienso que se mantiene súper limpia, incluso se le ha hecho pruebas a algunos pozos y son agua más limpia que cualquier otra y están adecuadas para tomarse. Sí, porque se filtra, ¿no? Se queda ahí completamente estacada, ¿no? Y bueno, ahí en Ixtapalapa el agua de verdad sí da pena, ¿no? Es un agua espantosa. Llega hasta luego con colillas de cigarro y todo. Sí, en serio. Ay, no. Sí, mira, este... Yo creo que en tu casa te están embrujando. No, 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 fíjate que pusieron unos filtros en casa de mi cuñada y aparecieron esas cosas, ¿sí? Los de los filtros ahí, sí, en serio, ¿no? Todos los que ven Ixtapalapa tienen el... sale el agua a café a veces de repente. Bueno, pero colillas de cigarro. Sí, sí, en serio. Ya se mandó mucho. Y preservativos. No, 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 en serio. Hasta probó el cigarro a ver si hay. Sí, yo creo que sí. Y el otro también lo probó. No, porque antes de entrar a las tuberías de distribución, tienen unas redes, ¿no? Eso no, puede ser que le arrojen basura a la hora de entrar a las cisternas. Ahí sí, luego las cisternas las tienen asquerosas. Es en el tinaco donde echan esas porquerías. Sí, en el tinaco, sí. Y el cigarro a medio consumir. Porque estás haciendo porquerías en la noche ahí en la sopea. No, yo vivo en Ixtapalapa y ya tenemos un tiempo que nos está llegando el agua muy limpia y con mucha fuerza. Pero a lo que yo iba era que hace años, no sé, algunos 20 años a lo mejor, hicieron un pozo artesiano, ¿se dice? Sí, artesiano. Ahí como a cuadra y media de donde vivo. Y el agua salía muy salitrosa, me imagino. Pero era una manguera, yo creo que como de 10 centímetros de diámetro, la que usaban para sacar el agua. Y toda el agua se iba al drenaje. Olía como a caño el agua. Entonces, no sé si ahorita nos estén abasteciendo de ese pozo o no sé de dónde la traigan, pero está muy buena el agua ahorita. Ya tenemos tiempo. Qué bueno, qué fantasía. Porque era una de las quejas que el gobierno no atendía durante años. Sí. Mira, me pasan un informe sobre el lago. El mayor contenido de agua dulce del mundo está en un lago Baikal en Rúzike. Baikal. Su nombre deriva de tártaro. Quiere decir lago rico. Pero también es conocido como Ojo Azul de Siberia. Y le dicen también la perla de Asia. Es uno de los lagos con agua más clarita del mundo. Porque se alcanza a ver hasta 20 metros de profundidad. Contiene 20% del agua dulce no congelada del mundo. Y tiene 1,680 metros de profundidad. Es el lago más profundo del mundo. La Unesco declaró al lago Baikal como Patrimonio de la Humanidad debido a su diversidad biológica. Cuenta con 2,500 especies de plantas y animales. La mayoría no existentes en ningún otro lugar del mundo. Incluso una foca de agua dulce. Este lago contiene el 20% del agua dulce del mundo. El lago más profundo, así como el más antiguo, con 25 millones de años de existencia. Antes del surgimiento del ser humano. Laurencia Isabel Gómez Vergara, 68 años, de San José, Aculco. Yo creo que esas colillas del agua las echaron ellos mismos ya estando bien borrachos. Ha de ser, pero colilla humana. ¡Ay, qué horror! 65 años tiene Salvador Medina Licón, que llama de Miguel Hidalgo. Hace tres días fui al rumbo de la marquesa y vieran la cantidad de manantiales que hay. Hasta unas truchas ahí se pueden pescar y comer. Hay un restaurante que se llama La Escondida y tiene su manantial. Pero no son manantiales. Es de la lluvia y del escurrimiento. Y se les enseñó en la marquesa la acuacultura. Y ahí siembran, bueno, hay un lugar, ¿cómo se llama? El Zarco. Sí, el Zarco. Inclusive hay un Conalepa ahí que se dedica a eso. En la acuacultura. A enseñar eso, ¿no? Y tienen ahí varios depósitos grandes para... Estanques con las truchas de diferentes edades. Sí. y